Música Quiero construir Esta es la lucha en equilibrio El cuento que escribimos Quizá va a construir Más tarde estabas marchita Y me dejaste solita querida rosa Querida rosa Querida rosa Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Tomeme Ay, ay, ay Uy, ay, ay, ay Tomeme, tomeme Ay, ay, ay Uy, ay, ay Tragame, tragame Ay, ay, ay Uy, ay, ay Tragame, tragame Ay, ay, ay Tómame Quédate acá Quédate acá Quédate acá Hace falta educación Antenía que la cultura Sonríe sin tu amor Mírate en el espejo de tu suerte Se ha volteado la moneda Ahora soy yo quien te dice Buena suerte Te morirás No renunciaré a tus besos Que me devoran Aunque haya vivido Mil de cien años Mil aventuras No renunciaré a tu boca Loca de fuego En el estudio con B.A.C.E. Estamos pegando canciones Yo me sigo tirando mis sonas En el estudio con John Jay Yo estoy haciendo hits Esta es la lucha en equilibrio Es el cuento que escribimos Y vamos a construir Fuerza que piden No renunciaré a tu boca Muy bien No renunciaré a tu boca